¡Aquí, a ver! El nivel del siguiente vídeo es... ¡Cochámoslos! ...intente ajustar el volumen de su reproductor... Pene, 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 pene... ¡Minus K! ¡Hola! ¡Soy Ton Savini! ¡El mago del Gore! ¡Ja, ja, ja! Estuve en Vietnam. Era fotógrafo de guerra. La verdad que me inspiró mucho para mi trabajo con los efectos especiales ¡Me encanta la naturaleza! ¿Habéis visto la película Maniac? La de Frodo, no La buena, la vieja Los efectos especiales y el maquillaje gore son míos ¡Míos! ¡Me hice estallar la puta cabeza! ¡Sí! ¡Granada va! ¡Chan, chan! ¡Publicidad! ¡Aaah! ¡Hola! Busco mi mitad No, no, no Mi media Media manzana Manzanilla Va a poder ser en polvo Va a sobrarle mejor ¡Escuchad! Tu nueva red social I want to know 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 Yo soy Ludovic. Hola, bienvenidos al Contenador de lo Fantástico. Esta noche, en cuatro milenios, veremos un impresionante documento. Tras años de investigación, nuestro equipo ha identificado los tipos de seres que habitan en la parte vija del Irma, entrada a la madrugada. Sí, estamos hablando de... Las caras del casco. ¿Un cigarro, por favor? ¿Quién ha sido ese? ¿Ese? ¡Te vamos a matar, hijo de puta! ¡Ya verás, ya verás! ¡Qué buen Dios, te voy a mentar! Papá, ¿pones un caché de cerveza, por favor? Vale, eh... Come también un chupito de la botella. Eso debo. ¡Hijo de puta! Desgarrador, ¿verdad? Teníamos más ejemplos, pero no queríamos seguir vuestra accesibilidad. Más. Esto es todo por hoy. La próxima vez que salréis por el casco, fijaos bien. Estad atentos. Tal vez podréis ver un... ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Busco pareja! Pareja de mus. De mus de chocolate. A poder ser de interior. Para que sepa mejor. ¡Invierte en Cochab! Por cada 100.000 euros te daremos... ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Hija puta! ¡Muere la tajarina! ¡Hija puta! ¡Hay piedras para las latas de sardinas! ¡Ay, qué suerte tienes que tengo el rayo jodido, cabrón! ¡Te jodis! ¡Te va a reventar el ojo! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón. ¡Ay, se lo voy a decir a la monlook! ¡Cómo se dices a tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Joder, hostia! ¡Joder, hostia! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Atena! ¡Booooyyy! ¡CAN! ¡Gooooool! ¡Bee! 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 ¡Como era abierto hasta el amanecer! ¡From Dust Till Down! En esa los efectos especiales los hicieron unos discípulos míos. Los de KNB. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nicotero y sus chavales! ¡Los de la serie esa de mierda! ¡De Walking Pene! Mis pelis de zombies son mejores. ¡Sí! ¡También soy director! ¡Granada va! ¡Hostia puta la ilia parda! ¡Bueno ahora lo voy a tener más fácil para comer pene! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Chan! 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 ¡Pene! ¡Me engañan! ¡Me están engañando! ¡Que nos digan la verdad! ¡Chan! ¡Chan!